La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Hola Hola Muy buenas tardes Mis disculpas, ayer no pude ingresar Ya saben, voy a leer las predicciones de 2022 Ya hice las predicciones de 2022, cómo mejorar el 2022 También he hecho el horóscopo del primero al 10 de enero de 2022 Espero que ustedes me hagan hoy día las preguntas Aquellas que cuando hice el live Ya las pasé en el Facebook de Miran Yarleque En YouTube también Porque primero había pasado un video cortito de 31 minutos Y era casi dos horas Una hora con 58 minutos Entonces ya está en el esto Aquellas que quieren escucharnos, las mejoras de cada signo ¿Estás bien? Sí, estoy bien corazón Estoy aprovechando un ratito para responderles Así que compartan, reproduzcan Y pasen a la solicitud de invitados ¿Estás bien? Sí, estoy bien mi corazón Parece que yo así No, no he llorado nada Estoy bien No, no he llorado Estoy bien Estoy bien, al contrario Estoy aprovechando Me escapó un ratito Que sea una horita Voy a ingresar Que sea Hacer el intento antes de salir Porque sí tengo que salir Pero sí Pero no quiero quedar mal tampoco con ustedes Pero tampoco No se pierdan No se pierdan el horóscopo Ya Compartan y reproduzcan Yo voy a responder A las personas que comparten A las que hacen sus regalos A las que muestran su apoyo Ustedes saben que Mis respuestas son bien acertadas ¿No? No se vayan a perder el horóscopo El horóscopo del primer El pronóstico del primero al diez Y cómo mejorar este año 2022 Ya lo pasé en el frío Porque todavía acá no En el Todavía Los likes Todavía no se guardan Pero sí los videos Así que Están en Instagram Están en En Facebook Mireña Reque En YouTube Miriasis Medio Vidente Así que ya Ahí lo tienen Así que no se lo pierdan Ya Hagan sus preguntas Compartan Reproduzcan Compartan Para que sean Para que yo les pueda dar Una respuesta gratis ¿No? Creo que esto no interesa a nadie Eso oye O todos se han ido a pasear No sé No veo gente ¿Qué pasa con la gente? Hoy La tarde En las visualizaciones Usa una iluminación adecuada Cuando grabes el interior Allá La que me dice acá Ya estoy viendo la conexión Por fin En fin Mañana voy a ingresar un rato En la tarde Un rato Un ratito Nomás voy a escaparme Para brindar con ustedes Un ratito Antes de las De las En la tarde Tal vez un ratito Porque primero me van a hacer Mis moñitos Y ahí van a ver Ya Van a arreglarlo un poquito Pues por año nuevo Pues tengo que estar un poco Este Presentable Entonces Chicas Entonces díganme ¿En qué? ¿En qué? No veo A ver A ver Por favor Oye Ustedes no sabían Que ahora Tito solamente Considera A los seguidores nuevos Y no a los seguidores Antiguos Y no avisaba Hoy día Yo a nadie Que iba a ingresar Hoy día A un ratito Así que Soy Signo de acuario Tiene Para que yo responda La pregunta La respuesta gratis Tienen que compartir Ya Una Ocasí una pregunta gratis Ya Bien detalladita ¿No? Pero a las que Personas que quieren Por ejemplo No compartir Y quieren hacer Sus regalos Gafas Gafas de sol Todo Ahí voy a Responder Más Así una pregunta Pero bien detallada A las que A las que Por ejemplo Este Ya quieren Cosas más Acertadas Así Esto En vivo Les voy a ir Respondiendo Pero ya tiene que ser Una mina de oro O algo así ¿No? Entonces Así Mientras Los que comparten Ya saben Que los que van Compartiendo Ya compartí Pero tienes que Seguir compartiendo Porque mira A ver Estamos recién Ingresando A ver Lista De ¿Qué es esto? Esto que ¿Sabes? Ahora Tic-tac Puesto cosas nuevas Ya 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 compartí Ya viví Acá ya veo Que han compartido Lady Lady Fajardo Esmeralda Esmeralda Ya A ver Pero entonces Las que han compartido Chicas Pasen al grupo De invitados Las que han compartido Ay Qué bueno Eh Me lees Claro Pero tienes que Compartir Hola Hola Lady Fajardo Has pasado al grupo De invitados Mira acá hay una Que ha ingresado ¿Quién es? Angie Angie Es Las que han compartido Pasen a solicitud De invitados Vamos a ver Si Angie Está Ha compartido Angie Tú no Tú no Has Este Compartido Angie Angie Hola Villanueva A ver Vamos a ver Quiénes son Las que Voy a comenzar A mencionar Las que han Compartido Ya Por fin Año será Doris Pulaché Leidy Fajardo Hola Miren Saludos Desde Venezuela Saludos Desde Lima Perú Para Venezuela Doris Doris Pulaché Dice que ya Compartió Pero yo no He visto Su compartido Así que Por si acaso Doris Yo no he visto Tu compartido Lady Sí Lady Sí Ha compartido Mira voy a Comenzar Doris Hoy o Mañana Lucho Lady Voy a ver Compartió Vanessa Tú dices Doris Que has Compartido Pero yo no Veo a tu Compartir Así que No mientas Acá Lady Fajardo Se ha Compartido Esmeralda Damedo Treinta y Cita Compartido Lady Gavisita Ha Compartido Gavisita También Sí González Ha Compartido Lady Fajardo Si ha Compartido Marcos Ibiza Saludos España Barcelona Marcos Lady Fajardo Vuelve A Compartir Lady Fajardo Onojito También Ha Compartido Marcos Ibiza También Ha Compartido Pasen A Solicitud De Invitados S O F T H H Z 4 Line Ha Compartido 0 6 0 2 27 42 Ha Compartido El Live Marcos Tú También Pero Pasa Solitud De Invitados Marcos De Ibiza De España Compartido Los que son Números También Ha Compartido Ya Ya Compartido Pero Pasa El Grupo De Invitados Pues Hola Danisita También Tú Has Compartido Hola Danisa Ha Compartido Danisa Se Ken 4 También Si Asmi Angie Si Compartido Por fin Te veo Ya Pero Pásate El Grupo De Invitados Ahorita Las Voy A ver Yo Ya Reconozco Quien Ha Compartido A ver A ver A ver Lady Hola Soy Miriam De Lima Perú ¿Tú De Dónde? Hola Miriam Soy Lady De Venezuela Hola Venezuela Lady Dime ¿Cuál Es Tu Pregunta? Bueno Miriam Quisiera Saber Si Este Nuevo Año 2022 Voy A Poder Adquirir Mi Vivienda Propia Vamos A ver Vamos A ver Todo Es posible Mira Tú sabes Que hay Una Cosa Te voy A decir Un ritual Excelente Aquellos Que armamos El nacimiento O el Largo De Navidad Por si Acaso Siempre Ponemos El nacimiento Pero agregamos Figuras Ya sea De cerámica De cartón De cartulina De revistas Lo pegamos Y ponemos Y ponemos Los integrantes De la Casa ¿No? Tú Quieres Adquirir Por ejemplo Tu Casa ¿Ya? Tú Puedes Poner El símbolo De tu Casa Pero Como Los detalles Como Quieres Tu Casa ¿No? Puedes Dibujar La forma De tu Casa O Buscar Una De cerámica O un Juguete Como si Fuera Pero la Forma Como Tú La Quieres ¿Entiendes? Entonces se busca De revistas O se busca Y se busca Y Especificas En el Papel Y lo Colocas En el Nacimiento Si es Posible Ahí En tu Casa Inclusive Colocas Los planos Y haces Una Como Un Contrato De compra Y venta ¿No? O le pones Tu nombre Que es Tu Donde La Quieres En Que Ciudad En Que Departamento En Que Estado ¿No? De Venezuela O De Que País Pones Tu Casa Con Tu Nombre ¿No? Ahí Entiendes Ahí Especificas Los detalles De Cuántos Metros De Cuántos Metros Cuántos Pisos De Área De Alto De ¿No? Metros Cuadrados Quieres Tu Casa Entonces Ahí Lo Colocas En El Nacimiento Tembro Por Seguro En El Transcurso De 2022 Logras Tener Tu Casa Y Así Pone Los Juguetes De Los Carros Que Tú Quieres También Si Quieres Viajar Pones La Visa El Dibujo De La Visa ¿Ya? También La Colocas Pero Que Estaca Tu Foto Con Carnet Así Obvio Lo Concretas Porque Esos Son Los Rituales Y Secretos Que Se Abrió Las Puertas El 23 El 22 El 21 De Diciembre A Las 3 De La Tarde Pero Muchos Algunos Lo Hacen El 8 De Diciembre O Esperan Que Habran Las Puertas Del Cielo Y Ya Las Puertas Del Cielo Ya Abrió Entonces ¿Qué Quiere Decir? Ya Estamos En Estas Fechas En Que Ya Podemos Hacer Todos Nuestros Rituales Despedirnos De 2021 Y Agradecer Ya Sea Para Mejor Este Año Que Sea Mucho Mejor Por Favor En Este Momento Estoy Ocupada Entonces Ahí Y Ahora Te Voy A Responder Pero Si Te Haces Este Ritual Te Va A Ay Pones Tus Velas Lo Bendices En El Nome De Dios Y Lo Colocas En El En El Misterio O En El Árbol Es Un Secreto Que Siempre Se Hace Ahí Y Vas A Ver Cómo Vas A Conseguir Lo Que Tú Quieres Ahora Yo Te Voy A Responder Oye Mira Dinero Dice Que La Rueda La Fortuna Me Habla De Que Si Vas Llegar Mira Esto Me Dice Que Si Tú Has Luchado Mucho Tiempo O Antes No Lo Has Tenido Acá Me Habla Que La Rueda Va A Tu Favor Y Vas A Inclusiv Hasta El De Repente Uno De Los Hijos Como Que Hay Un Poco De Problemas No Porque La Falta De La Falta De Tiempo Ya Y Acá Me Habla Otra Cosa Un Poquito De Mortificación Un Poquito De Mortificación Pero Acá Me Habla De Que Hay Proyectos Que Calladita Te Ves Más Bonita O sea Que Miren Cerves Y Calles Mientras Que Vas Avanzando Tus Cosas Ya Cuando Tengas Ya Todo Completado Recién Hablas Porque A veces La Gente Tú Lo Comentas O Lo Proyectas Y La Gente Como Que Te Sale A Tale Agua Mira Tienes Dos Opciones Porque Tienes Tienes Que Actuar Con Mucha Sabiduría Con Mucha Inteligencia Y Amorizar Las Cosas Ponle Vela Azul Vola Roja Para Que Te Apoye Acá Te Sale Inclusive O Cerca Al Trabajo Y La Casa La Casa Va A Ser Como Para Trabajar O Cerca Al Trabajo Ya Me Salió La Casa Ya Me Hice De Forma Inesperada Así De Improviso Los Papeles No Creo Que Sea Algo Tan Grande Pero De Lo Que Tú Esperas Es Es Más O Menos Mediado O Como Que Van A Hacer Divisiones O De Una Una Parte Para Tí Una Parte Para Tus Hijos Una Cosa Así Ya Me Veo Es Como Que Se Ponen De Acuerdo Acá Me Dice Que Sí O sea No Toda Va A ser Tuya Pero Si Veo Que El Dinero Y Te salen Dos Opciones Ya Dos Opciones Entre Tú Y Otra Persona Cuando Se Van A Acuerdo Veo Acá El Contrato Está Ya Pero Tienes Que Ver Bien Los Papeles Para Que No Te Tonteen Ya Porque No Te Puede A veces La Gente Estafa Tienes Que Revisar Ese Lado Ahí Solamente Me Marca Protección Divina Que Si La Oportunidad Se Da No Lo Veo Tan Rápido Lo Veo Como Que Más O Menos Como Entre Marzo Como Que La Gente Se Va Moviendo Ya Entre Septiembre Me Marca Número 9 Número 12 O Antes En el Trayeto De Abril Es Como Que Ya Se Ponen Todos De Acuerdo Antes De Finalizar Abril Se Ponen De Acuerdo Y Llegan A Concretar Ya Salen Los Planes Y Proyectos De Casa Entiendes Y Si Llegan A Concretar La Casa Más O Menos Entre Agosto Septiembre Así Es La Compra Ese Es El Apuro Pero Ya Tienen Que Ver O Sea Que Ya En El Nombre De Dios No Que Te Pongan Obstáculos Lo Que Si No Evita Las Trabas Los Obstáculos No Peleen Porque A veces Por eso Se Pueden A Discutir Ya Ese Lá De Ahí Límpiate Límpiate Cuando Veas Que Las Cosas Están Que Se Atrasa Límpiate Con La Runda Descarga El Ambiente Con Calladita Me Veo Mejor ¿Verdad Miriam? Si Calladita Te Veo Amorita Y La Cosa Se Con Te Van A Echar Sal Agua Gracias Miriam Gracias Feliz Año Nuevo Sí Hola A ver A ver Acá Tengo Soy de Lima Pero ¿Tú De Dónde? ¿Qué Pasó? Las Que Han Compartido Por Favor Entren Al Grupo De Invitados Ya Voy Acá Hay Con Números Que Ingresó Todas Las Personas Que Han Compartido Pasen Al Grupo De Solicitud De Invitados Ya Muestran Su Cara O No Pero Me Contestan Por Favor Para Yo Responderle Su Pregunta Ok Por El Gusto De Compartir No Se Pongan El Horóscopo De Del Primero A Diez De Enero El Prognóstico Que Se Ha Hecho Siempre Me Preguntan Una Cosa Yo Con Pronóstico Horóscopo Del Primero Al Diez Que Es lo Que Va Suceder Con Aries Que Va Suceder Con Tauro Con Géminis Con Aries No Se Inefica Que El Primero Al Diez Sea Aries Lo Digo Como Ejemplo Porque Hay Mucha De Gente Que No Tiene Lógica No Se Que Le Pasan El Cerebro Y Dicen Cosas Hay Hay Cosas Que Yo Respondo Con Las Cartas Y Hay Cosas Que Yo Respondo Por Videncia Porque Soy Vidente Y A la vez Soy Medio Yo No Tengo La Culpa De Ser Completa Yo No Veo Las Cartas Ese Día El Día Que Hice La Transmisión Como Para Que Me Vean Si Tengo Carta No Tengo Carta No Estoy Leyendo Nada No Estoy Que Leo Un Papel Una Hoja Nada Porque Ya He Escuchado Todos Mis Comentarios Son Muy Pero Yo Si A mi Me Gusta A Aclarar Todo Tanto Como Le He Contestado Con Educación A La Persona Que Me Hice Ese Comentario También Se Lo Estoy Haciendo Acá En Vivo Porque No Me Me Gusta Cosas Con Franqueza No Sería Yo Ok Entonces Buenas Noches Buenas Noches Este A Ver Pasen A La Solicitud De Invitados Por Favor Para Responder Ya Acá Yo Estoy Viendo Quienes Están Compartiendo Ya Y Estoy Reconocer Que Y He Mencionado Un Grupo De Chicas Pero No Se Aparece Que No Me Quieren Contestar No Se A A Ver A Ver Qué Pasa Chicas Están Están Porque Mi Conlación Está Buena Buenas Noches Soy Miriam De Lima Perú Tú De Donde Hay Un Problema De 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 La Colección Creo Eso Es lo Que Me Está Diciendo A ver Hola Luis Hola Luis Kumpa Algo Buenas Aló Aló Soy Miriam De Lima Perú Tú De Dónde De Lima Perú También Ya Dime Tu Nombre Tu Pregunta Por Favor Luis Luis Armando Kumpa Kuyate Ya ¿Cuál Es tu Pregunta? Sobre El Trabajo Y La Salud No Las Personas Que Han Compartido Solamente Se Le Responde Una Pregunta Si En Tu Respuesta Sale Lo Demás Yo Te Lo Voy A Dice ¿Cuál Es Que Quiere Que Te Responda Del Trabajo Ok Pero Una Pregunta Concreta ¿Cuál? Si Va A Mejor A Mejor A Mejor A Mejor Mejor Consiguer Ok Si Va A Mejor El Trabajo Mira Tú Tienes Que Arreglar Unos Papeles Y Aclarar Situaciones En Relación A Trabajo Ok Siento Que Lo Que Es Trabajo Trabajo Tienes Pero Lo Que Pasa Que Lo Veo Bajo Ajustado Medido ¿Me Entiendes? Lo Veo Medido Y Te Veo Mucha Desesperación Incertidumbre Veo Reproches Y Reclamos En Lo Que Tiene Que Ver Con Trabajo Y Encima Estás Vigilando Estás Nervioso Es Como Que Trabajaras Pero No Ves El Dinero O De Repente Estás Por Horita No Está El Tiempo Ahí Como Que Si Yo Te veo Cruzado Cargado Nervioso Y Aguantándote Como Que Hubiera Problemas En Ese Ambiente Estás Pensando En Y Muy Contrariado Ya Hasta Tu Carácter Va A Cambiar Inclusive Va A A A Sentimental Ya Entonces Si Te Sieras Unos Baños Con Vinagre Y Agua Bendita Te Ayudaría Bastante Luis Hace Unos 8 A 10 Baños Tú Te Bañas Como Siempre Te Bañas Pero Te Enjuagas Con Vinagre Y Agua Bendita Tienes Que Descargar Estás Muy Cargado ¿Me Tí Y En El Lugar Donde Vives Me Paso Para Que Ayudes A Descargar Ese Ambiente Y Echa Mucha Agua Bendita Porque Te Veo Que Te Alteras Te Amargas Porque Por La Situación Hay Que Hay Cosas Que No Te Tranquilidad No Tiene Paz No Cumplen Los Acuerdos No Veo Que Suba Hace Tu Limpieza Y Ponte Vela Azul Y Vela Verde Para Que Proteja Tu Trabajo Y Mejores Al Menos Si Las Cosas No Avanzan Ahí Porque Hay Muchos Problemas En Ese Lugar Donde Estás Tú Entonces Buscas Un Lugar Otro Se Presente Otra Opción De Trabajo ¿No? O Por Intermedio De Tus Amistades Porque Entre Tus Mismos Compañeros Hay Rivalidad Y Competencia Debería De Limpiarte Con Limón ¿Entiendes? ¿Me Escuchas? Si Háste Háste Esos Baños Y Límpiate Descárgate Y También Pásate El Huevo Que Cuente En 8 Por Decir Tres Limones Cinco Ajís Un Huevo Hoy Por Decir Hoy Día Es Jueves Jueves Viernes Sábado Y Domingo Acabas El Domingo Y Los Baños Con Vinagres Te Salen Como 8 Ajá Puede Si Mañana Tarde Acabas En 4 10 O Mañana Tardis Noche Depende Porque Si Estás En Lima Perú Ya Sabes Que Hace Calor Entonces Puedes Venerte La Mañana Tarde La Noche Y Descargar Constantemente Para Que Descargues Más Rápido Ok Listo Gracias Cuidado Mis corazones Bellos No se Vayan a Olvidar Que Ya Subí Los Horóscopos Del 1 Al 10 De Enero De 2022 He Hecho Los Pronósticos Para Mejor El Mes De Diciembre Estás En El Facebook De Miran Yarle Que Muy Buenas Noches Soy Miran Tú Aló Me llamo Lizeth Gómez Soy Me llamo Lizeth Gómez Soy del 26 De Junio Del 2003 Quería Saber Lizeth Lizeth De dónde Me estás Hablando Lizeth Habla Un poquito Más Fuerte Y De Dónde Me Llamas De México De México Ya Lizeth No me Diga Las Fechas Porque No estoy Interpretando Por Numerología Cuando yo Decide Interpretar Por Numerología Yo te Pido Las Fechas Ok Solamente Quiero Que Me Digas La Pregunta Que Deseas Que Yo te Responda Que Si mi Novio Me Es Infiel Con Una Ex Amiga De Él Dame El Nombre De Tu Novio Y La Ex Amiga De Tu Es A ver Si Te Es Infiel Se Llama Gabriel Ángel Gabriel Si Gabriel ¿Quién es infiel Con cuál? Dame el nombre De la chica ¿Cómo? Habla más fuerte Este Aló Con 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 Yatana Se llama Yatana Yatona 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 Miguel ¿No? Miguel ¿No? Gabriel Ángel Gabriel Gabriel Yatona 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 Vamos a ver Si Gabriel Es infiel Tiene un Nombre De Arcángel Caramba Gabriel Y Es Si Si Está Si Está Con Yatona A ver Si con Ella te ha Sido infiel En otras Palabras Oye Si han Tenido Oportunidades Gabriel Cuatro De Bastos Oye Gabriel No sé Quién es La relación Más Antigua Y cuál es La relación Más Nueva Lo que sí Te puedo Decir Es Que acá Gabriel No ha sido La primera Vez Que te ha Sido infiel Me habla Si tú Has tenido Una relación Antigua Hace mucho Tiempo Con él O algo Porque acá Me habla De que Si la Oportunidad Se ha Se ha dado Y no De ahora De octubre Junio Si octubre Octubre Junio Agosto Me marca Que sí Marca celos Y él es bien celoso Con ella Y otra persona Otra persona Más Te has enterado Por chimes Y comentarios Él dice Que no Él dice Él se niega Mira Y tú parece Que ya sabías Aparte de eso Te comentaron Y sí Te ha sido infiel No solamente con ella Con otra persona más Dime Y a ti también Se te presentan Otras oportunidades Aparte de Gabriel Gabriel Oye Gabriel hasta llora Dice que no Niega Pero casi A mí me sale Que sí 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 me sale Que sí Mira Flaca A ti te salen Otros personajes Aparte de él Ya de ti depende Él no se responsabiliza Todavía como una relación seria ¿Me entiendes? No lo veo como Como que quiere formar Como familia Que quiere formar pareja No Lo veo como una persona Que No solamente con Yactona O Yatona Con ella Con ella No Sale con otras personas más Y de que es infiel Sí es infiel Siempre está entre la espalda Y la pared O sea Ya dependería de ti De que cambie No quiero que cambie Porque él es Él pica y toma Por acá Por allá Y así Ya dependería de ti Si tú quieres continuar Con él Y seguir ¿No? Fiel al castigo No sé Esa sería decisión tuya En corazón ¿Aló? A ver Miss Castillo Miss ¿Quién es esta Luisa? Por favor chicas Las que comparten Pasen al grupo de invitados Y las que hacen regalos Pasen al grupo de invitados Acá he visto un regalo Aparte de florcitas He visto Pente Quiero verificar Sí Se le colgó Angie Se te colgó Ahorita te voy a llamar Angie A mí Acepta Acepta mi regalo ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estoy viendo Los regalos de las personas Yo los estoy aceptando Miren Yo estaba desde el principio Danixa Él está Está fallando Yo estoy A ver Vamos a ver Danixa Danixa ¿Dónde está Danixa? Ya Danixa A varias Y ninguna me ha contestado Danixa Buenas noches Buenas tardes Danixa Danixa Yo llamaba aquí Llamaba a varias Pero no me contestaban La red está fallando No es culpa mía Mi red está Perfecta Sí pues Pero no es la mía La mía está en perfectas condiciones Dime Yo de Lima, Perú ¿Tú de dónde? De Ica, Perú Ya Dime ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es ¿Cómo me va a ir en el amor En el 2022? ¿Ah? Mi pregunta es ¿Cómo me va a ir en el amor En el 2022? Ya, listo Pues déjame ver acá Que esta que me dice Que no recibo los regalos Mira, acá me ha hecho el regalo ¿Quién? Este Mi Jalisco Mi Jalisco Yo acá estoy viendo tu regalo Pero pasa la solicitud de invitados Acá El perfume también me ha hecho mi Jalisco Ahí, ese sí Yo la conozco a mi Jalisco Ella me hizo la vez pasar La La mina Ahorita te voy a buscar mi Jalisco Después que termine de Vamos a ver qué le va a ir en el amor A Danisa En el transcurso de 2022 ¿Ok? Oye, Danisa Tú andas Pero como Esas personas Que Han pasado experiencias muy fuertes Por no decir otra cosa Muy desagradables Eres una persona muy Muy intuitiva Eres una chica joven Pero que ya Como si hubieras vivido Como una vieja ¿Entiendes? Sí ¿Sí? Sí Sí Te veo mucho Este Ya muy analítica Como que si A ti No se te capa nada Por las experiencias Que te ha tocado vivir ¿Entiendes? Sí Entonces Y te veo como que Tú andas a la defensiva Si esto no funciona Te veo muy cargada De mucha energía negativa Piensas lo peor De las personas Yo pienso que acá No es que No es que No es No es No es Que Que te Que te vaya mal Yo diría que deberías De descargar Cuando se sale un nueve de espada Hay que cuidar La parte respiratoria La salud Que es muy importante Recuerda que tenemos Omicron ¿No? Entonces acá Estas son las características Que cuida el pulmón La parte respiratoria La presión arterial El riñón ¿No? El malestar de cuerpo Otro Es cuando estamos muy amargos Muy contrariados Y hay malestar de cuerpo No descansamos bien También porque tenemos Las energías muy cargadas O no queremos pelear Pero simplemente No tengo ganas De hablar contigo En otras palabras Entonces esta carta Habla de esto ¿Ya? Habla de esto Y entonces tú tienes Que limpiarte Con la ruda Embra y macho ¿Ya? Usar Te hace en Lima Perú Tienes la suerte De tener marco Tienes la hierbabuena Marco La hierbabuena La hierbabuena La hierbabuena La hierbabuena La hierbabuena Haz un atado ¿Ya? Y haz un atado Con agua bendita Y échale vinagre Y juguito de naranja ¿Ok? Y si pudieras Echarle un poco de leche Haces así Como una mezcla Como un bol Haces una mezcla En un bol Y mojas Empapas bien A tu A tu A tu ramito Y te la Te los amaqueas Te los amaqueas Te los amaqueas Porque estás muy cargada Y mientras que Vas a estar ajustada Económicamente De mal carácter Entonces no Yo te diría Que te cuides Bastante de tu salud Si tú tienes salud Tú puedes hacer muchas cosas Pero si no tienes salud Estás contrariada En situación económica Aparte no tienes salud No te vas a ganar de trabajar No vas a tener ganas De estas cosas Entonces acá Es el lado de ahí Y el amor menos Te veo como que Tú en el amor O estás en una relación Con crisis O simplemente no tienes nadie ¿Me entiendes? Es una cosa así Entonces eso es O simplemente peleas Es una relación conflictiva Entonces esto de acá Me habla de que Y si tú Si no hablas No eres tú ¿Me entiendes? Y este no es el momento Para pelear Ni es el momento Ni para discutir ¿Me escuchas? ¿Me entiendes? Entonces Y estás descuidando También tu Tu imagen Personal Tu apariencia Personal Estás descuidando Te lamentas Te lamentas Uno sabe que al lamentarse Al llorar Todas esas cosas Uno no avanza Sino retrocede Y te salas ¿Me entiendes? Entonces trata de Yo entiendo Uno tiene problemas Todo Pero no es fácil Vivir la situación Que a veces Nos toca vivir ¿Qué podemos hacer? Todos hemos perdido Un familiar Todos hemos perdido Conocidos Hemos perdido Familiares Amistades Hay gente que se ha ido Familias completas A todos se nos ha ido Ni yo tampoco Me he escapado A mí también He perdido una hermana En este año Entonces ¿Quién más Que yo te puedo También entender? Entonces Este lado de acá No es momento Para pelear No es momento Para discutir Es momento Para entender Que hay que unirnos Hay que limpiarnos Hay que verificar Hay que cuidarnos Y así como Nos cuidamos Físicamente También tenemos Que cuidarnos Espiritualmente Y nosotros En la forma Que nos cargamos Como personas Al estar cargados También dejamos Que nuestras defensas También bajen Entonces yo te diría Que tú Al estar estresada Renegando Tus defensas bajan Y estás débil ¿Me entiendes? Y también eso afecta Tu lado económico Tu lado de salud Tu lado sentimental ¿Me entiendes? Yo te diría Que no pelees No discutes Que esto ya va a pasar Pero tienes que limpiarte Diez días consecutivos Rami Yo diría Mañana y noche Mañana y noche Mañana y noche Diez días consecutivos Y ponerte vela azul Porque necesitas Mucha paz Mucha tranquilidad La vela azul Te la pasas De la cabeza A los pies Haz de cuenta Que no es una vela Ya Eso no es una vela Porque la vela La tengo por allá Ya Haz de cuenta Que es el tamaño De una vela O esas larguitas Son más chiquitas Entonces la vela Te la pasas De la cabeza A los pies La mojas bien La remojas Con agua bendita Porque tú sabes Que la gente la toca ¿Entiendes? Entonces pones Tu nombre y apellido Pides mucha paz Mucha tranquilidad Mucha armonía Y sobre todo Que te proteja Tantas energías negativas ¿Entiendes? ¿Estás escuchando? Y que te dices paz Mucha paz No pelear Paz 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 Armonía Reconciliación Porque nosotros También necesitamos Y protección divina Protección Y que la gente Te proteja Pon así En tu vela Y vas a ver ¿Ya? Límpiate Para que te pueda Mejorar este 2022 En el otro live Que yo voy a hacer Porque yo mañana Voy a entrar a un live ¿No? Pero también voy a hacer Antes del 10 Y después del 10 Voy a hacer live En estas fechas de enero Yo voy a hacer live Así que me vas a tener acá Para rato O sea Para menos responderte Una pregunta Pero a menos te la voy a responder Porque mis consultas son caras ¿Para qué voy a mentir? No son baratas Y no hago tampoco presenciales Sino hago virtuales Entonces Aprovechame en el live Compartes Y ahí yo te respondo Mi corazón bello Cuídate Que Dios te bendiga Límpiate No te olvides Gracias Ok Gracias Mi Jalisco Acá yo voy a llamar A todas las que puedo Ya Mi Jalisco me ha hecho Mi regalo Pues no la veo ¿Dónde estás? Uy no la veo Cintia Valentina ¿Dónde estás Mi Jalisco? ¿Pero cómo quieres Que te acepte Marcos Tú has compartido Pero pasa La solicitud De invitados Pues Marco Ahí también Se pasan Ustedes Mi Jalisco Comparten Y pasen A la solicitud De invitados ¿Dónde está Mi Jalisco? Estoy buscando A mi Jalisco La dinámica Es compartir Las personas Que comparten Les voy a responder Una pregunta Las que hacen Regalos ¿Ya? Las que hacen Regalos No es Una florcita Sino a partir De gafas de sol A partir de gafas de sol Responderé Una pregunta Más detallada ¿Ya? Tú quieres Varias preguntas Ya pues Ahí ya son Ya Estamos hablando De cosas Este De preguntas Ya Más gafas de sol Más cosas ¿No? Ahora Tú quieres Una predicción De 2022 ¿Ya? En buena Ahí tienes La mina de oro Como me lo ha hecho Anteriormente La mi Jalisco ¿Entiendes? Ya Gafas Pasen chicos Ya Este Pasa 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 El solicitud De invitados A ver Ya te vi Ya te vi Ya he hecho gafas ¿Ya? Sé que Ya vi Ya vi Una gafa Por ahí ¿Dónde está Mi Jalisco? Que la estoy buscando La estoy buscando A ver ¿Dónde está Mi Jalisco? ¿Dónde está? Acá está Me pasó Pásame tu nombre El que Regaló las gafas Rosita Rosita Buenas noches Buenas Ay yo estoy como Buenas noches Buenas tardes Yo de Lima Perú ¿Tú de dónde? Hola Soy de California Hola Mi Jalisco ¿Cómo está? Yo te conozco a ti A ti te he respondido En otras oportunidades Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Quería saber Si Pedro Mendoza Va a regresar A mi vida Dime ¿De dónde llamas? ¿De dónde la preguntas? Yo sé que tú A ti te conozco Pero creo que es de México O Estados Unidos De los Estados Unidos Claro Pues Ya Dime Di pues Soy de Estados Unidos Tu nombre Quiero saber Si Pedro Mendoza Va a regresar A mi vida Si Alfredo Mendoza Va a regresar A tu vida No Muy bien Pedro 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 Mendoza Mi Jalisco Que está en Estados Unidos Quiere saber Si Pedro Va a regresar A su vida A ver Oye Yo lo veo A él Como que tiene Aparte de ti Hay otra opción más ¿Ya? Y como que está Él está ausente Él tiene la opción Él de querer regresar Puede regresar contigo Pero aparte de ti Hay otra opción Mi Jalisco ¿Ya? Y acá Vas a tener que hacer Otras cositas Porque te veo Como un Hay una esperanza Pero hay celos Va a querer una oportunidad Contigo Pero él ya tiene Otra persona De por medio Estoy bien franca Y directa ¿Ya? Pero vamos a ver Si todavía quieren Tiene la opción La esperanza La oportunidad Piensa en familia Los problemas Por el momento Cortaría alguien Que está más joven Espérate Mi Jalisco Él No No Mira a ver Podría Él tenía la opción Pero hay otra persona De por medio Si yo sé Si yo sé Que está con alguien Con alguien más Con alguien O sea Bien Más mayor que él Como Si Pero con la chivola No quiere nada Que eres tú O sea Con la chivola No 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 ¿Entiendes? O sea Si tú lo haces Si él llegara Él tiene la opción Como para llegar A regresar a tu vida ¿Ya? Y como te digo Y esa persona Con la que él está Es un obstáculo Para ti Es un rival ¿Entiendes? Entonces En el trayecto Él Determina De repente Tiene la esperanza La oportunidad De acercarse a ti Pero en el trayecto Él determina Quedarse con la persona Que ella tiene ¿Me entiendes? Sí O sea No veo que Que se decida Por ti ¿Me entiendes? Ahora A eso yo me refiero Si él aparece en tu vida Sí De aparecer Va a aparecer Pero yo no veo Que él se decida Acercarse A retomar la relación No Lo que yo veo Es reclamos Como que está resentido Contigo Como que hay problemas Como que tiene miedo A regresar Sí Porque parece Que tú le has hecho Algunitas Unas cositas lindas Que parecen mal Ya Ajá Ah ya ves Es que yo tenía Alguien más antes También Sí Más joven que él Pues chica Ya ves Nunca se puede jugar Con dos Con tres Pues Hay que hacerla bien Ajá Ya Entonces tú Para que puedas vencer Ahí Por la buena Los dudo Por la mala Tal vez Por la mala Sí Ahí sí creo que Puedes hacer algo Sabiendo el nombre La foto Ahí podríamos Pero ese es interno Ya Ajá O sea que dice No Esta chica No Se la has hecho bien Como para no perdonar Él es buena persona Pero sí está feíto No Él es bueno No es malo Muy bueno Pero como tú le fallaste Mi corazón Sí Sí tú le fallaste Pues Por no decir otra cosa A lo mejor le digo A lo mejor te fallaste Entonces como tú lo fallaste Eso no te perdona Entonces Para que este chico Cambie de actitud Y decida por ti Tendríamos que transformar Muchas cosas Que perdone Y olvide Y que nuevamente Retome esa confianza Y para recuperar la confianza Eso hay que Hay que solucionar Y encima Sacar el obstáculo Que está ahí Que es la persona mayor Pero él ya Pero él ya me ha olvidado ¿Verdad? No No te ha olvidado Lo que pasa Que él recuerda Lo que le has hecho ¿Entiendes? Y contigo No tiene confianza En cambio La otra persona mayor Tiene confianza Seguridad Él le da paz Le da tranquilidad Le da armonía Ajá ¿Entiendes? ¿Quién me mandó Este regalito? A ver A ver Este Ay, ¿quién es? Este A ver Acabo de ver un regalito A ver Ay, ya Ha enviado café Este Yané Ahorita te busca Yané ¿Ya? Entra un rato Termina con mi hija listo Y otro chico más Entonces, mira A ver Si tú Si tú te portas O sea Eso ya tendrías que hacerlo En interno Ya acá no Porque tendríamos que ver La situación en sí La persona Mira a ver La persona con la que él está Él no lo hace feliz Porque acá lo estoy viendo ¿Ya? Pero le da paz Le da tranquilidad Y le da sabiduría Y tiene confianza Entonces esas cosas ahí Pero no es feliz ¿Me entiendes? Pero tiene las cosas claras ¿Me entiendes? Sabe Que con esta persona Puede confiar Sí Y es celosa Y celosa Y a veces están bien A veces están mal Pero en medio de todo Están triunfantes Esa es una ventaja Porque Y con respecto a ti Piensa en ti Y lo que hubiera sido Tu relación con él Lo que perdiste Sobídate Tu relación hubiera sido Mucho mejor Porque él es un hombre Mira Mayor Pero bueno No es tan expresivo Pero bondadoso Suelto Mayorcito Pero bueno Oye Tú te hubieras sacado La botella con este Pero No sé qué te pasó Ahí Ahí te equivocaste O sea Le elegí a esta persona Pero sin embargo Con este chico Con este señor Tendrías que solucionar El aspecto De sacar al obstáculo Que es la señora Que le da paz Y que él vuelva A confiar a ti Ahora Si yo pregunto Si él te ama Porque se llama Creo que Pedro ¿No? ¿No? Pedro ¿No? Pedro 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 te ama Mira Él todavía tiene sentimientos A ti Porque los oculta Ha bajado su sentimiento A un 70 A un 80% Porque se ha vuelto Más práctico Y desconfiado Ya Está dividido Pero tiene dudas No confía Pues es eso Tendrías que recuperar La confianza de él Que eso se te puede trabajar Y que él vuelva A tener esperanzas contigo Porque él quería Tener hijos contigo Y tú no has querido Sí Tonta eres No Ajá No En ese momento Tú no querías Formar familia Tú lo veías Como un problema Porque tú salías Con el otro chico Pues ahí está Ahí está ¿Ves? Ahora qué te pasó Ahí tendrías que ver Cualquier cosa Ya sabes Tú creo que sabes Mi whatsapp Mi jale Creo que lo tienes ¿No? Creo que sí Ya Entonces ya lo tienes Ahí Ya sabes Entonces no tengo Por qué mencionar Bueno Aquellas personas Que no lo tienen Por si acaso Mi whatsapp Es Más 51999645839 Más 51968354021 ¿Tienes alguna otra pregunta Mi jale Entonces Si yo no le mando mensaje Y él no me manda mensaje Entonces se va a quedar así Como En Nada ¿Verdad? No Yo veo la esperanza La oportunidad Pero no Es como que Podría Tal vez salir Ya Pero no hay confianza Porque se decide Por la otra chica Por la buena Por la buena Porque él vive Él vive como 5 horas de mí Por la buena Pero si tú Haces Como Como una ayudadita Como Por no decir otra cosa Mira Vamos a ver Una ayuda A ver Dependiendo ¿Ves? Mira Porque él está ausente Pues Él sale ausente Mira A ver Él te Él te evita Pero si quiere regresar ¿Ves? Y él cuando regresa Ah Pero va a regresar Si te reproches Y reclamas Es lo primero que te quiere hacer ¿Ya? Lo piensa Te hace ver también a ti No creas que está mal Así como tú lo ves También Y él está muy bien Económicamente O sea Él podría hasta venir Con noches y sacrificios Pero ya no es el mismo hombre Tú lo has cambiado Ajá Sale la pareja Sale la pareja ¿Ves? Él sale Pero no dejaría a su pareja Tendrías que solucionar Unas cosas Porque mira Tendrías que manipular Influenciar en él Estaría la disputa De la otra persona Por eso te digo Tendrías que sacar A la otra persona De por medio Por eso te estoy diciendo Ese lado de ahí Y si no Entonces te va a quedar ahí Para siempre Con él ¿Eda? No Tendrías que hacer Por eso te digo Sacarle Y él se decida Por ti Y que te perdone Porque no te ha perdonado Eso Eso tienes que hacer Y ahí lo tienes a él Si no No Sí Ok pues Muchas gracias Cuídate Que yo te bendiga Ok gracias Nos vemos de repente En el 2022 Pero acá yo voy a seguir Por si acaso Ok Bye Ok bye A ver A ver Este Hay una chica Que me mandó Un regalo Pérez A ver ¿Quién es? Yanel Yanel A ver Yanel Yanel ¿Dónde está Yanel? Ah Después hay una De las gafas Que no me acuerdo Cómo se llama A ver Recuerda por favor Serquén Serquén Ahorita te llamo Serquén Buenas Buenas Hoy estoy como en buenas noches Entraré en la noche seguramente No Hoy día Dudo que entro Hoy día me intercambio de regalar Las comisetas Más tarde Será Mañana Mañana Como a las 3 4 de la tarde Ingreso Pero todavía vamos a seguir Aquí ya son Son las 5 Ya 20 minutos más A ver 20 minutos más Porque me tengo que regalar A las 6 y media Pero también No sé si me voy a permitir Ya estamos Me voy a estar ronda Si a la cita vamos a encontrar A ver Buenas Creo que la conexión está mala Aló 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 Valentín A ver A ver Empezó Citerroni Se te envió unas gafas A ver Lin Me envió unas gafas Me dice que soy Todo el tema de mi es Yo que Que siente Lin Lin A ver Lin Pásate a solicitud de invitados Por favor La que me envió las gafas En cuanto termine Ella responderá Vale Lin ¿Dónde estás? Estás en la solicitud Estoy buscando Lin ¿Dónde está Lin? No te veo Lin No te veo En el esto de invitados Solicitud Solicitud de invitados Lin La que mandó las gafas Por favor ¿Dónde está Lin? Ha empezado a seguir Lin Por favor Sí Estás Pero no Pásate a solicitud de invitados Lin 1 2 3 M A ver Te veo que sí Ahí se pone Fui yo la de las gafas Sí está Pero pásate al grupo de invitados Fui yo Fui yo la de las gafas ¿Dónde está? Aunque se haganme tu pregunta Por acá Ahí está Meilín Vargas Quiero saber si mi ex Jason Aroya Araya González Volverá conmigo algún día Lin Dime de qué país Miriam Yo estoy en espera Sí Ahorita te voy a responder Espérate La de las gafas Ahí está Lin 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 No te veo acá En el sitio de invitados Y acá te voy a responder Lin Vamos a ver si tu ex Regresa contigo ¿Ya? Ya Ahorita La de la espera 060227 La voy a compartir Pero primero voy a responder Lin No me pone de qué país es No me dice si es Perú No nada Te voy a responder Meilín Vargas Quiero saber Si mi ex Si Jason Aroya González Volverá conmigo algún día Vamos a ver si Jason Volverá con Meilín Ella no está en el grupo De invitados Si va a regresar contigo Lin Este Jason Volverá contigo Si Si regresa Pero Acá me dice Por la parte carnal La parte pasional Pero viene y se va Con la misma corazón Parece que algo le vas a hacer Algo le Algo le vas a hacer Porque con las mismas Viene y se va Él Lin Me hubiera gustado Que entraras A la solicitud De invitados Porque así te puedo Responder mejor A ver Vamos a ver Ya Lin Trata de ingresar Para yo poderte Responder bien Por favor Hola Miriam ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas tardes Yo estoy con la noche Qué barbaridad Como si estoy dentro de noche Yo de Lima, Perú ¿Y tú de dónde Mi corazón bello? Me estás esperando hace rato Discúlpame De nuestro Lima, Perú Precioso Dime Tu nombre Y tu pregunta Por favor Bueno Mi nombre es Paola Quiero saber Si el padre De mis hijos Va a volver A tener una relación Bueno, conmigo Con mis hijos Y si esta vez Y si esta vez se va a quedar Esa es una muy buena pregunta Si esta vez se va a quedar Sí ¿Cómo se llama el padre de tus hijos? Por favor Jonathan Solamente su nombre Nada más su nombre Jonathan Si Johnny Va a retomar Contigo Y tus hijos ¿Ok? Mira Él Está pensando en la familia Como que tiene otras alternativas Entre tú Su familia La familia Los hijos Todas esas cosas del lado ahí Pero Él es medio inmaduro Él es medio inmaduro Le cuesta decir las cosas O es medio tosco Para decir las cosas ¿Me entiendes? Pero Va a querer aclarar Una situación De problemas Que han tenido ustedes Ya sea por la gente Del entorno Por los que están alrededor Y mira A veces ustedes discuten Hasta por los vecinos Como quien dice ¿Ya? Y se hacen problemas Por cosas pequeñas O sea El regresar Significa que también Regresan los problemas ¿Me entiendes? ¿Ya? Pero también regresaría También Las mejoras económicas Pero también Con reproches Y reclamos Con tendencia A pelear A discutir Yo diría Que pensaras bien Antes de volver Volver Para vivir Lo que ya viviste Años atrás Es Yo diría Que tendrías que hablar Bien con él Este Paola Para que No cometer Los mismos errores Del pasado Porque ¿De qué te vale Retomar una relación? Si Vuelven los problemas Regresan las dificultades ¿No? Regresan los inconvenientes Entonces Esas cosas Es Es complicado No es fácil ¿Entiendes? Entonces Quimeo La mariposa Por favor Pase al grupo De solicitud De invitados Lynn también Como te digo El volver Entonces Es vivir A lo de antes Y yo ya no quiero vivir En esa situación Lágrimas Entonces Acá me habla De una nueva oportunidad O O aclaren bien Antes Solucionen sus problemas Acálen sus dudas Para empezar Pero no con los mismos Erroes que el pasado Yo te sugeriría eso Porque es regresar Te estoy avisando Lo que va a acontecer De que va a volver Va a volver Pero volver a lo mismo No Volver Pero ya maduro Tu madura Y que ya no pasar Por esas circunstancias ¿Me entiendes? A no cometer Los mismos errores Del pasado Yo me refiero a eso ¿Me entiendes? Entonces mi corazón Hasta aquí Ya te respondí No me dices ni a Creo que la conexión Se fue ¿Aló? Bueno Empiezo a decirlo con otro Parece que la conexión Se fue A ver A ver Vamos a ver Si entró Lynn La chica de las gafas ¿Quién es? A ver De la palomita Hoy Hola A ver si pasaré Yo estoy allí En solicitud de invitados Lynn No estás en La solicitud de invitados L Leí Yo estoy buscando a Lynn Hace rato ¿Te hablas con el otro Sobre el nombre? Hay rulitos Yané Acá está Lynn Hola Hola Lynn Te estaba diciendo Que este Lynn Hola ¿Escuchaste la respuesta Que te hice ese rato? No corazón No la escuché Soy de Costa Rica Mi nombre es May Lynn Ya May Lynn Me preguntaba Si regresaba Con tu ex Ajá Con mi ex Jason Si Si Jason regresaba Yo estaba respondiendo Que Jason si regresa contigo Ya Pero lo que no me gustaba Que habían otras alternativas Así que yo quisiera Mejor que me hagas nuevamente Me formulen la pregunta Para responderte en vivo ¿Ok? Ok Eh Sería Jason Mi ex Regresará conmigo Para algo estable ¿Cuáles son las intenciones De él O si todavía Siente algo por mí? Si Jason Regresará contigo Para una relación estable Ajá Correcto Porque A ver Acá tienes que aclarar la situación Acá Está con alguien Sí Yo no antes respondí Eso va a quedar grabado Y lo voy a mandar por el Facebook Lo voy a pasar por el YouTube De Miller y RK Y el YouTube de Mirias y medio evidente O en el Instagram Van a pasar Y se va a compartir ¿Ya? Y ahí lo vas a poder ver En el caso Porque yo ya había respondido hace rato Entonces Tu pregunta es Si Él vendría A tener una relación seria contigo Ahorita Él está medio cortante Medio cortante Y por experiencia propia Eh Ha evolucionado Pero tampoco No lo veo por experiencia Por mí Las cosas están dadas Pero él es medio toscopo Para decir las cosas Me habla de De apoyo De cooperación ¿Ya? Sería un milagro En este momento O sea Él podría regresar contigo Pero ya tiene otra persona De por medio Serían felices los tres ¿Ya? Pero O sea Él todavía Tomó una decisión Ahorita De que se A que se A que se decida por ti Yo sería mentirte Porque sería que él Si regresaría contigo Pero también se quedaría Con la otra persona ¿Me entiendes? Ahora La cuestión es de que ustedes Hablen ¿No? Hablen Y en eso Se decida A regresar Si Ustedes No cometen Los mismos errores Del pasado Porque esa es una nueva ilusión Más lo tuyo Tendrían que conversar Porque la relación Ustedes fue un poco Tormentosa ¿Me entiendes? Entonces Acá habla de que Él tiene que reconsiderar Ver las cosas Porque ustedes Acabaron con problemas ¿No? Sí Entonces Volver a retomar Una nueva relación Porque sí Podrían volver Pondría mucha premeditación En retomar Pero Ojo Sigue manteniéndose La relación Con la otra persona Marca Transmutar Y hay lágrimas Porque tú quisieras Que se decida Hacia ti Y vas a tener que hacer Otras cositas Para que se decida Hacia ti Porque en realidad Es como que está contigo Pero también está con la otra Y te sientes sola Felices los tres Y seguirás Al final Al final Él dice Yo te quiero Yo te amo Porque también Está como Acá y allá ¿Entiendes? Entonces Una de las dos Va a tener Va a tener que hacer Algo acá Como para que Él se defina Porque él Obviamente Si tú le dices En este momento Ya Defínete por mí No Él dice Todavía Van a continuar Y él No pero espérate Que todavía no puedo No puedo No puedo Y va a pasar tiempo Va a pasar tiempo Y no se define todavía Sí entiendo Y después Va a decir Ah ya Me voy a alejar ¿Entiendes? Entonces No veo en este momento Sí Va a querer Formalizar Pero está con una Y está con la otra Hasta que no defina No es algo formal Porque Eso De que a las dos Las quiero No te pase Ok Está bien A ese lado de ahí Eso tienes que verificar O sea Aclara bien Las cosas con él Y gánate nuevamente Tu sentimiento de él Porque hay mucha posición También de familia ¿Ya? Y hay resentimientos Entre ustedes Hay cosas que no se han perdonado No han olvidado Entonces Hay una parte acá Que eso incomoda Y tampoco a nadie le gusta Compartir lo suyo Con otras personas Esa es una parte muy importante De esta relación Entonces Ese lado de ahí Es uno de los inconvenientes De ustedes ¿Ya? Ahora Si no solucionas eso Yo veo que Una de las dos Van a tener que hacer Algo Entonces Hacer algo En silencio Y yo te diría Que no es el momento Ni para pelear Ni para discutir ¿Me entiendes? Este Es Ya sería Otra cosa Pero ya por Por fuera Si tú quieres Si tú quieres Pero ve Si la situación Se da todavía Porque de que Tiene sentimientos Tiene sentimientos Pero Él no creo Que deje todavía Tan rápido A la mujer Porque me parece Que ella tiene Sentimientos De ahí Ay no Pero como lo voy a ver Porque le ha sido Una irresponsabilidad Parece que ella También apoya Económicamente Él no está Que digamos Regie Económicamente No No lo veo Tampoco así Parece que la chica También lo ayuda Y eso es uno De los problemas También acá Ok Está bien Muchas gracias Cuídate Mi corazón Gracias Igual Igual A ver Acá había una chica De las palomitas Hola Hola Rafael Regresa conmigo Hola Yalesca Chica La mirámica Es compartir Pero las que envían Regalos Este Ya saben Que tengo que Responderlas Yo Angie Hola Soy de Bolivia Hola 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 Mira A las que no he Respondido Por favor Tengo que Son las 5 y 33 Yo también Te estoy esperando Mira Mañana Entro A las 2 de la tarde 3 de la tarde Voy a entrar En el live Por favor A aquellas Que no les he Respondido Este 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 Va a estar En mi lista Las chicas Que están acá Ya Por favor Me mandan Un mensaje En el interno Y mañana Para que me hagan Recordar Quienes son Para prender A mi lista Mañana voy a Entrar a las 2 o 3 de la tarde Porque si me Ya demoro A las 3 de la tarde Estoy entrando Y les respondo Por favor Tengo que salir A las 6 y media Y tengo que arreglarme Entonces mañana Mañana a las 3 Vuelvo a entrar No se pierdan El horóscopo Que he hecho De primero Al 10 de enero Ya De 2022 El El live De mejorar El año 2022 Que es lo que tienes Que hacer Para hacer Tu mejor año Este Lo tienen En Facebook De Miriam Yerleque Youtube De Miriam Sin Medio Vidente Ya Ahí Pero mañana Yo ingreso A las 3 de la tarde Así que no se lo pierdan Ok Mañana Les voy a tratar A responder Si por si acaso Mira yo ya Activé Esto de Preguntas y respuestas Que lo tengo ahí Entonces Por favor Este Agréguenlo Que yo voy a comenzar A responder Pero ya Era para pronósticos De 2022 Ustedes Ninguna Lo ha activado Yo he dejado Un video Para que ustedes Hagan su Pronóstico De los países De las enfermedades Sector salud Sector economía De los países Para yo ir respondiendo Porque eso es importante A nivel mundial En lo que es Para ustedes Mimas Quiero que va a pasar Con nosotros Y que tenemos que hacer Para mejorar Cada uno Entonces Hagan sus preguntas Que rituales Necesitan ustedes Para este Yo se lo voy a mandar Por video Se los voy a grabar En video Y va a estar acá Grabado acá En el live Aprovechen Chicas Ya Entonces Pero mañana Entro a las 3 Y a las que me quedaron Pendientes Las tengo Me mandan un mensajito En el privado Del TikTok Yo Mañana Que entro a las 3 Ya sé Quienes son las que me faltan Y les respondo ¿Ok? Nos estamos viendo Mis corazones bellos Y mañana Con un nuevo Y dándoles las bendiciones Antes de empezar el año ¿Ok? Para muchos Nos vemos Los quiero mucho Gracias Gracias Gracias